en diferentes lugares del área metropolitana de San Salvador a consecuencia de las lluvias de este día martes, inundaciones, ramas, y árboles caídos, es parte de este evento que se ha dado en esta tarde, podemos observar fuerte tráfico, estamos específicamente sobre la zona de la calle 5 de noviembre, y esta calle que hacia arriba conduce a la zona de El Framen y la Coloca Atlacat. Estamos en alerta verde, están activadas las diferentes situaciones que forman parte del sistema de protección nacional de El Salvador, y de acuerdo al huracán Bedi, que es el primer huracán 2024 en el Atlántico, con afectaciones en México, en Yucatán, y otras partes, que se va a ir degradando, y que se pronostica chubia para este fin de semana. Vivenza musicales, la radio de los alborreños en el exterior, con estas imágenes de la zona de la calle 5 de noviembre, fuerte aglomeración de personas, esperando poderse conducir hacia su lugar de residencia, es parte de lo que también pudimos observar en esta tarde de día martes. Hablo para ustedes, Rodolfo Aguirre para las redes sociales y la radio de los salvadoreños en el exterior.